Música Brilla en la ventana El reflejo inmenso Viendo a luz Pobre de la playa Música Música Se necesita robarme Con los pies Me sonríe y pregunta ¿Qué va a ir? Acar este verano Los minutos No tan florezaron Pasan tan despacio Ojalá nunca acabe esta canción Ella, ella Vino y se quedó Haría todo lo que me pidiera Ella, ella Ella y luego yo El hombre más feliz Sobre la tierra No tan fría Ya no tan fría No tan fría No tan fría No tan fría Hace un tiempo que la oscuridad desapareció Un mundo en blanco y negro que su luz ha llenado de color Ella, ella, vino y se quedó Haría todo lo que me pidiera Ella, ella, ella y luego yo El hombre más feliz sobre la tierra Ella, 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 ella... Ella, 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 ella... Ella, 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 ella... Ella, 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 ella...